Este jueves fueron juramentados por el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porra, los nuevos magistrados y los reelectos en la que Porra destacó que van a defender la soberanía y dignidad y que son los nicaragüenses que deben de resolver los asuntos de cualquier índole. Estamos con nuestras leyes, con nuestras reglas del juego, nuestras de los nicaragüenses, nuestras de la República de Nicaragua, nuestras de la Constitución Política de la República de Nicaragua y nuestras de la ley electoral que recientemente hemos aprobado. Prometen solemnemente ante Dios, la patria, nuestros héroes nacionales y por su honor respetar la Constitución y las leyes, los derechos y las libertades del pueblo y cumplir fielmente y a conciencia los deberes del cargo que se les ha conferido. Si así lo hacen, la patria se los reconozca y si no, ella los haga responsables. Quedan en sus cargos. Por su parte, los nuevos magistrados ejercerán su función durante un periodo de cinco años según la ley electoral. Lo primero que hay que hacer es una primera reunión en donde vamos a hablar del calendario electoral y de toda la parte operativa que implique todo esto. La garantía fundamentalmente la da del pueblo mismo. Es una oportunidad porque cada nicaragüense tenemos el derecho de ocupar cargos, no para nosotros mismos, sino que para servir al pueblo. La opinión pública se respeta y cada quien tiene derecho a opinar lo que quiere. Pues claro, es que se respeta la opinión del pueblo costeño como nicaragüense y tenemos que respetar también. Nosotros no estamos puestos porque nosotros queríamos, sino que por el pueblo tenemos que... La honestidad existe, aunque muchas personas no creen que la honestidad existe en el sandinismo. Aquí está la verdadera equidad, la verdadera democracia, la verdadera espacio para las mujeres y hombres. Porque aquí estamos, como les digo, no solo con números, sino el verdadero espacio que merecemos como mujeres. Mujeres nicaragüenses que aquí somos mujeres del pueblo, no es mujeres que salen de otros lados, es mujeres del pueblo las que estamos representando aquí. Dos mujeres discapacitadas. Noticias 12, Darlene Tellez.